A cada miembro de nuestros alcaldes auxiliares, ayúdenos. Yo tengo un presentimiento de que en algún lado el agua se nos está descartando. Yo tengo un presentimiento. En Chiquel, creo que nos dañaron en la tubería de Francisco el día viernes. El viernes nos machetearon la tubería de Chiquel y nos dimos cuenta, que gracias a Dios se reparó, pero esa reparación atrasó aproximadamente como seis horas de que el agua pudiera ir. Y dada la mala suerte, si no estoy mal, el sábado por la noche que ya no hubo luz, donde están nuestras copas, que se encargan de enviar el agua, empeoró la situación. Pero sí rogaría a nuestros señores alcaldes auxiliares, en las comunidades principalmente, donde ustedes sepan que pasamos la red de distribución, ayúdenos a controlar, ayúdenos a ver, denos ahí sí que el apoyo, con tal de que nosotros realmente no tengamos mayores situaciones de las que empezamos a ver. Nosotros estamos tratando de ver qué solución le encontramos. Precisamente el día sábado, estábamos a las seis de la tarde, más o menos, en un lugarcito acá por Chepatán, Padachá. Seguramente los amigos que vienen de Chepatán conocerán y pues tratamos de ir al viernes, pero al final nos dicen, no, este es un terreno privado, pero estamos tratando de buscar también la vía más adecuada, la vía con todo respeto para ver si nos permite, porque ahí también hay unos nacimientos muy importantes que también están abandonados. Es una fuente que ha prácticamente surtido de agua, no de ahorita, sino de siempre, al municipio. Anteriormente me decían las personas que esa agua que de ahí nace era el agua que llegaba en la pila de Calvario, llegaba también en la pila de la gasolinera, llegaba en la pila donde vivía Miguel, en la pila de Calvario, también llegaba en la pila de Don Guayo, ahí en la guardia de la iglesia Columna y Amoil. Entonces, consideramos que tratando de darle mantenimiento, primero Dios, podamos encontrar alguna solución.